Un momento complicado. Desde hace meses, Ana Rosa Quintana sabía que su destino no iba a estar más en las mañanas de Telecinco. Es que, tras la salida de Sálvame, la tertuliana se hará cargo del turno vespertino de la cadena con su nuevo programa, Tardear, aunque para ello tuvo que dejar de lado el formato más especial para ella. El programa de Ana Rosa se despidió de la pantalla chica el pasado 25 de julio y la periodista comenzó unas vacaciones diferentes junto a Juan Muñoz y sus hijos. Aquel día fue realmente especial para la mediática, ya que, si bien tuvo que enfatizar en los resultados de las elecciones, Ana Rosa Quintana utilizó el segmento final para poder despedirse de los suyos, agradecer a sus jefes, colegas y amigos, quienes compartieron piso con ella durante 19 años. Tampoco se olvidó de Juan Muñoz, quien estuvo con ella en su peor momento. Al respecto, la comunicadora comenzó diciendo, tengo que decir que yo he pedido encarecidamente a todos mis compañeros que no hagan nada especial, porque para mí ya es bastante duro irme. Quiero acordarme de Maxim Huerta, de Oscar Martínez y de todas las personas que han pasado por aquí, pero, sobre todo, quiero dar las gracias a este equipo. Siempre hay una primera vez en la vida y también una última vez para todo. Con mucha emoción y con lágrimas en sus ojos, Ana Rosa Quintana aseguró que el magazine había sido de mucha ayuda en medio de su enfermedad. El trabajo y el apoyo de Juan Muñoz fueron fundamentales para que ella pueda salir adelante. En estos años nacieron 60 niños de compañeros. Yo misma he renacido durante este programa y renacer siempre te hace más fuerte. El recuerdo de Ana Rosa Quintana y todo lo que se viene. Antes de despedirse, Ana Rosa Quintana utilizó los últimos minutos del programa para recordar las noticias más importantes que presentó a lo largo de la historia. Luego, la empresaria reconoció que cuando ella arrancó con el programa de Ana Rosa, los hijos que tuvo junto a Juan Muñoz no habían cumplido los dos meses y en estos momentos los dos chicos ya se sacaron el carnet de conducir. Sin lugar a dudas, Ana Rosa Quintana ha optado por tener un descanso en familia, no solo por todo lo acontecido en la primera mitad del año, sino por todo lo que se viene en los próximos días. Con emociones a flor de piel, la tertuliana se apoya en Juan Muñoz y sus hijos en uno de los momentos más complicados.